El fútbol argentino tiene 26 equipos de élite y Tucumán tiene dos de los 26. Que entendemos que hay que aprovechar esta oportunidad desde la provincia, porque eso genera turismo, genera el conocimiento de la provincia en todos lados. Les remarcamos que vinimos nosotros a charlar y a ver el partido ayer y que es importante poder demostrarle a todos que con los dirigentes se pueden hablar más allá de la camiseta de cada uno, que se pueden entender que lo que tenemos que hablar son sobre los valores del fútbol, tenemos que eliminar la violencia más allá de la cargada, que uno gana, uno pierde y que me parece que es un gran desafío que tiene Tucumán hacia adelante, que tiene que aprovecharlo y que ojalá durante mucho tiempo Tucumán siga teniendo dos representantes en la categoría mayor del fútbol argentino. Mariano, ¿por qué la demora en cuanto a la día y el horario exacto en cuanto a los partidos de la Superliga? De 48 equipos hay 10 equipos que son argentinos que están jugando en competencia. Dos de ellos se eliminan entre sí, que son Racing y River. El resto puede ser que de los 10 equipos tengamos 9 que sigan pasando de ronda. Y al pasar de ronda a veces no se sabe si un equipo juega el martes, el miércoles o el jueves en competencia internacional. Entonces no queremos complicar la vida de los clubes y definir de antemano que juegue un viernes, un sábado, un domingo o un lunes, si luego quizá por la competencia con Mebol le toque jugar un miércoles o un jueves. Y no le dé el tiempo de descanso suficiente. Estamos anunciando probablemente hoy, o si no mañana, las primeras cuatro fechas del calendario y luego hacia la tercera fecha anunciaremos más fechas. Pero para hacerlo previsible, para hacerlo ordenado para los clubes. Queremos no dar mucha cantidad de fechas que luego en el tiempo nos genere alguna complicación en la agenda de cada uno de los clubes. Mariano, ¿le parece posible que la Superliga se convierta en algo similar a las competencias europeas donde se las alternan entre dos equipos? No. En noviembre del año pasado vino el presidente de la Liga Española a Argentina. Me junté con él y me dijo, mira Mariano, porque le preguntaron lo mismo a él sobre Barcelona y el Real Madrid. Y me dijo, mira, en España gana el Barcelona y el Real Madrid, en Italia gana el Juventus, en Alemania gana el Bayern Múnich. Y si te pones a mirar, en Francia gana el Paris Saint-Germain. En casi todas las ligas siempre ganan los mismos o ganan determinada cantidad de equipos. Salvo la Liga Inglesa, que arranca el torneo y uno no sabe quién va a ganar. En el resto de las ligas habitualmente pasa eso. Me dice, no tiene que ser una preocupación, porque obviamente hay algunos equipos que se forman mejor y otros que se forman peor. Lo que tenemos que hacer nosotros como organizadores es que el reparto del dinero sea equitativo. Y creo que esta vuelta, con el modelo de reparto que hemos hecho con los dirigentes, incluso Mario ha trabajado muchísimo con nosotros en el modelo de reparto, la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra no es lo que era antes. Hoy tenemos un tope, que el que más dinero recibe es 2,2 veces el que menos dinero recibe. Y creo que eso lo hace mucho más justo que otras ligas, por ejemplo, la Liga Española o la Liga Italiana, o la Liga Inglesa incluso, donde el que más gana cobra muchísimo más que 2,2 veces el que menos gana. ¿La inclusión del Fan ID es uno de los pasos para el camino para que vuelvan los visitantes? Me parece que el Fan ID es una experiencia que vivimos los que pudimos ir al Mundial de Rusia interesante y que creo que tenemos que aprovechar. El Fan ID nos permite saber quién es la persona que está dentro del estadio y cómo se mueve la persona. Y me parece que si queremos empezar a trabajar y pensar en el visitante y empezar a plantear modificaciones en la seguridad, debemos saber quién está dentro del estadio. Y puede ser una gran herramienta que se utilizó en el Mundial y que funcionó perfecto.